El Correo de Leipi El Correo de Leipi El Correo de Leipi El Correo de Leipi Hay varios familiares que quisiera mencionar Mi madre, mis hermanos, tazas al cielo pa' mi apá Y mi padre, el cubano, que me enseñó a no rajar No hay ninguna de pedo que atraviese la vida Con fuerzas y con ganas, todo no fue ya ganar De arriba para abajo, por los gringos me verán El Matthew me acompaña, el pocho y yo en la playa Siempre o no para chan, ya estamos también para acción Allá se despide Leipi, fumando balas tisín Por él se te dé, ya lo ven, verán pasar No hay ninguna de pedo que me enseñó a no rajar No hay ninguna de pedo que me enseñó a no rajar